Que salga Pascual Aquí en Puerto Rico hay un hombre popular Me llamo Pascual, me llamo Pascual Es un hombre popular Cuando suena, cuando suena un paso doble Oye la gente en el pueblo grita Que salga Pascual, que salga Pascual Que la fiesta va a empezar Cuando el coro, cuando el coro va a salir La gente en el pueblo grita Que salga Pascual, que salga Pascual Que el bebé va a comenzar Que salga Pascual Para que puedan gozar Que salga más Que salga Pascual Que salga Pascual Que salga Pascual Que salga Pascual Porque yo quiero un banquete Que salga Pascual Porque tengo sabor pa' por aquí Que salga Pascual Que salga, que salga Que salga Pascual Que salga Pascual Que salga Pascual Para que puedan vacilar